Buenas, estamos aquí en Fitur con Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada. ¿Cómo ha sido el 2023 en materia de turismo para Granada? Bueno, pues un año donde Granada ha recuperado visitantes, ha mejorado también la media de pernoctaciones, recuperándose respecto a la pandemia, pero yo creo que es un punto de inflexión. De ahora en adelante, 2024 tiene que continuar ese crecimiento y nos hemos marcado varios objetivos. Superar la barrera de los 2 millones de visitantes anuales, vamos a trabajar duro para conseguirlo y también esa media de pernoctaciones, superar los 2 días. Y lo vamos a hacer de la mano de todos, de los empresarios que han acompañado estos días en Fitur, de la mano de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía. Yo creo que cuando se unen esfuerzos y una clara muestra es esta presencia importante, potente en este pabellón de Fitur, pues se consigue también unir sinergias, ser más fuertes y posicionar mejor a nuestras ciudades. Vale, has dado algunas pinceladas, ¿no?, de cómo va a ser el 2024 en materia de turismo, pero ¿cuál es el objetivo de Granada? Bueno, pues a nada tiene que continuar ese crecimiento, hacerlo de la mano del sector, en diferentes segmentos sobre los que hemos trabajado. El segmento del turismo de congresos es muy importante y con un punto de inflexión determinante, puesto que nuestro Palacio de Congresos va a sufrir una reforma profunda con una inversión de 8 millones de euros de la mano de la Junta de Andalucía. Luego eso va a suponer actualizar, modernizar ese equipamiento que estará importante para los congresos y los incentivos en Granada, que ya ha demostrado ser capaz de organizar eventos internacionales de primer nivel, recientemente esa cumbre de jefes de Estado. En el segmento de la cultura, donde también en Fitur hemos dado ese pistoletazo a un trabajo que es el camino para conseguir el reconocimiento de Granada como capital cultural en 2024. Un camino que va a fortalecer esa Granada cultural, protagonista, líder, con programación en todas las artes. Ayer hablábamos de música, una plataforma como es Granada que programa música de forma permanente durante todo el año, con más de 70 festivales. Con el flamenco también como referencia, hoy hemos presentado con el Instituto Andaluz de Flamenco, la Bienal de Flamenco de Granada, un proyecto anhelado, deseado por la ciudad, que va a contar con su primera edición en 2025, los años impares, pero que arrancará este septiembre de 2024 con una previa. Granada es flamenco y muy singular, con sus zambras, con el albaicí, con el sacromonte, que aporta arte. Luego esa Granada cultural es importante. Hemos hablado de cruceros también. Granada es el puerto de la Alhambra, el puerto de Motril es el puerto de la Alhambra. Y es un sector, una actividad que crece, el puerto de Motril, tercer puerto hoy en Andalucía, que crece y asume cruceristas, con ese principal reclamo, que es la Alhambra, el conjunto monumental más importante de nuestro país, el más visitado, no solo de Andalucía, sino de los primeros de Europa. Luego ahí con un aclaro trabajo, en coordinación con el puerto de Motril, el puerto de la Alhambra, pues vamos a trabajar. Esto por definir algunos segmentos sobre los que estamos trabajando de forma importante, para que Granada siga aumentando visitantes, genere economía y siga creciendo. Un sector que es muy importante en la actividad de nuestra ciudad. Juan Morena hablaba de un turismo en Andalucía, para el lado de las provincias, de 365 días, que sea durante 12 meses, que no exista esa estacionalidad. ¿Cómo va a trabajar Granada para lograrlo? Por supuesto, vencerla a esta finalidad es importantísimo. Bueno, pues yo creo que es programando, y ahí utilizamos la cultura de nuevo, actividades culturales durante todo el año, en verano especialmente, en Granada, que es cuando es su temporada baja. Y fíjense, en Granada en agosto se puede tener programación cultural en el entorno de la Alhambra, en la propia Alhambra, por la propuesta que organiza la Alhambra, que marca una clara diferencia. Luego yo creo que la cultura, programar cultura es importante, atraer eventos deportivos también lo es. Este año Granada, el 25 de agosto, va a ser meta de la Vuelta Ciclista a España. Nuestra ciudad, en un domingo de agosto, va a ser esa meta, tras tres puertos, por nuestra provincia, de una etapa que sale de Motril, y que una vez más nos une con la ciudad de Granada. Luego yo creo que eventos culturales, eventos deportivos, y seguir contribuyendo durante todo el año, armando toda esa programación para atraer visitantes. Y ahora para concluir, si ve algún turista que está un poco, que no sabe cuál va a dar, ¿qué destino va a elegir? ¿Cómo le convencerías para que fuera Granada? Yo creo que Granada está demostrando hoy, tener un enorme interés y despertar, no solo interés, sino también atracción. Yo creo que Granada es una ciudad, que ya es conocida, reconocida, es el principal monumento. La Alhambra desde luego es el gran faro, pero tenemos también que contribuir, y de eso lo que hemos hecho estos días en Títul, a dar a conocer otra Granada, que cuenta con otros productos, con mucho patrimonio, para atraer turistas, visitantes, y hacerlo durante todo el año, y alargar la visita en nuestra ciudad. Por tanto, desde luego, los turistas cuentan con una ciudad maravillosa, con la Alhambra y Sierra Nevada de fondo, no he hablado de Sierra Nevada, el patrimonio de la humanidad Alhambra, el patrimonio de la humanidad El Alba y Zin, que contribuye también a esa Granada, que es para visitar, para patear, para disfrutar también de la mano de su comercio, de la gastronomía que aporta Granada. Luego, una ciudad viva, con cultura que se respira por sus cuatro costados, y que opta a ser capital cultural en 2031, a recorrer un camino para aún hacernos más fuertes como destino cultural, como capital cultural.